Es la voz del sentimiento, Edison Sánchez Queridos amigos, sirvanme una copa Quiero emborracharme de angustia y de pena Queridos amigos, sirvanme una copa Quiero emborracharme de angustia y de pena Este sufrimiento que llevo en mi pecho Es porque lo quise con toquito el alma Este sufrimiento que llevo en mi pecho Es porque lo quise con toquito el alma Y sirvan esa copita yela Que quiero brindar por ese amor Que presumo valorar este corazón que te amó Salud, brinda conmigo Ya no llores amigo Candinero, tráigame más cervecita Para olvidar nuestras penas Amargo es la vida, amargo el trabajo Pero más amargo es vivir solito Por eso me encuentro borracharme de angustia y de pena Cuanto más borracho, más y más me acuerdo Por eso me encuentro borracho y de pena Cuanto más borracho y borracho y borracho me dicen Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llaman Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me dicen Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llaman Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llaman Por mi mala suerte Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llaman Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me dicen Por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llaman Por mi mala suerte Y nos vamos a Andagüeylas, sí o no, Vicky Barrial Eso, eso, así se baila Costa, Sierra y Selva, con la voz del sentimiento ¡Edison Sánchez!